Hoy en el episodio Exploring Costa Rica, nos vamos a ir a visitar el restaurante San Lucas. Sabemos que la comida de este lugar es increíble, pero antes de llegar ahí, nada más aprovechen y vean las vistas de uno de los lugares más increíbles de Costa Rica, Monteverde. Acabamos de llegar a Monteverde, ya es la hora del almuerzo, entonces nos vinimos a dar amigos a probar lo que son los mejores patacones de Costa Rica. De Centroamérica, son los mejores patacones del mundo. Este es el tamaño estándar de un patacón en Costa Rica, este es el tamaño de un patacón de bar amigos. Juzgue usted cuál es más increíble. Todos conocemos Monteverde por el Bosque Nugoso, pero en Exploring Costa Rica queremos enseñarles este lugar, Cerro Pinocho, un chuzo de spot para ver los mejores atardeceres y vistas de 360 grados. Vinimos a Monteverde para comer en San Lucas Street Top Dining. Nos han dicho que la comida es fuera de este mundo, y si este atardecer es un indicador de lo que nos espera, esta noche va a ser increíble. Cuando pensamos en Monteverde pensamos en canopi, puentes colgantes y aventura, pero además Monteverde es un lugar increíble para comer, y por eso vinimos a San Lucas Street Top Dining, a ir una experiencia única en gastronomía, y obviamente para no perder ese feeling de Monteverde, toda la experiencia sucede en la Copa de los Árboles. Música Recordemos que San Lucas fue a una prisión hace 30 años más o menos, y fue a una prisión por 118 años. Entonces el restaurante lleva a nombre de San Lucas por la isla, y la idea o la temática de la cena va a ser escapar de la cárcel de San Lucas. Imagínense que ustedes están acá en Monteverde en la casa, y tienen las matitas afuera, y empieza a llover en la tarde en Monteverde. Empieza a llover en el jardín. ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Maja, loco! Maja, me embarbé todos los dedos, maja. Jamás pensé que aquí iba a comer con la mano. Bueno, bueno. Asíito, maja. Eso es como para, vamos a comer. O sea, es como el puro principio. Maja, ¿es permitido chuparse los dedos? Es que... Maja, es más, debemos poner un rótulo como si no se chupan los dedos, tenemos un problema. O sea, siento que no probar estos dedos, maja, es como desperdiciar el saborcito. Yo tenía una pregunta, y lo que desde el día uno, maja, vos has visto que nosotros es como aprender, y ¿por qué son siete platos? O sea, ¿cuál es la decisión detrás del siete? Maja, este, para el cliente es muy importante, este, maja, pasar que no seas muy cansado, que no sea muy extenso. Maja, vine acá por primera vez en mi vida a Monteverde y dije, me encanta, yo quiero hacer algo acá. Pensar en Monteverde, en San Lucas, en Monteverde, nos llevó a jugar con ese feeling un poquito de escape room. Es como que estás en la cárcel, pero estás comiendo, pero ya es como interesante. Porque al fin y al cabo estás como en una cúpula, pareciera como una cárcel de alta seguridad o así como medio… Como Magneto, el de Expo, ¿no? La cárcel más chusa del mundo. Eso es, sí. Maja, ¿cómo es ese proceso creativo que tuvieron, maja, para desarrollar la parte de los platos, sobre todo la comida? Maja, este, mucho de buscar la estructura de, por ejemplo, qué hay en la zona que tenga valor y qué es valor. Para nosotros la importancia de la riqueza de la tierra, de la zona y los ingredientes, entonces es algo que queremos representar en ese plato del jardín. Visualmente tenés la isla de San Lucas ahí también, entonces hay que hacerle tributo en cierto momento. La historia de las comunidades indígenas que vivieron por acá. Todo eso, uno lo que va haciendo es tomando y poniendo importancia, ok, me gusta, me gusta, me gusta, y luego entra cómo lo podemos representar y en qué orden. Entonces, si es un tema, hay que crearse un poquito la cabeza. Hay platos muy entretenidos, muy lindos, maja, muy lúdicos, lleno de historia. Vas a aprender un montón más de Monteverdi y vas a comer muy rico. Es la clase de estudios sociales más entretenida que he tenido en la vida y la más sabrosa. Sí, es curioso porque yo fui el mage que le fue peor en mis estudios sociales toda su vida y ahora me ha tocado usarlo más de lo que nunca me hubiera imaginado. A mí era el mage que le copiaban para que le fuera bien. ¿En serio? Entonces, mage, vamos perfecto. Hagamos un menudo juntos, mage. Sí, 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 sí. Yo te canto, mage. Es única. Mage, estamos hablando en el atardecer, que era como la premonición de cómo iba a estar la noche. Mage, fue increíble el atardecer. Hoy, demasiado bueno, inolviable, me encantó. Me causó mucha gracia el jardín donde crecía, pero el pulpo me pareció genial. Muy bueno. Para un mage que habla mucho, puedo decir que esta experiencia me dejó sin palabras. Simplemente la comida, lo que se vive, el lugar es espectacular. Hay mil cosas que les quiero contar y decir de esta experiencia, pero definitivamente la única manera de realmente sentir que es, es viviéndola. Si están en Monteverde, vayan a San Lucas Street Top Dining. Y obviamente, si andan por ahí, pregunten por mi amigo Santiago. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!